¿Cuál fue el partido de la Liga de Quito? En el segundo tiempo le pasó factura En el segundo tiempo fue más equilibrado la cosa O sea, mejor dicho, en el primer tiempo no fue tan efectivo hoy día Y por eso es que este resultado tan corto le pasa factura Y por parte de Sao Paulo, pues, atacó muy poco hoy día Era obvio porque jugaba en una cancha de altura Aparte no es una cancha que se acomoda fácilmente Por ahí se esperaba un poco más de Sao Paulo por el nombre que tiene Pero igual, en el segundo tiempo, sí, Sao Paulo hizo un buen partido O sea, hizo un partido más equilibrado Hizo un partido más táctico al momento de defender y también de atacar Ahora, ¿Cuáles fueron los goles destacables de este partido? En el primer tiempo, principalmente, podemos destacar a Johan Julio Y también a Renato Ibarra Porque fueron claves para que el Liga de Quito se lleven dos goles en el primer tiempo Fueron jugadores que prácticamente se asociaron bien Jugaron bien colectivamente Y al momento de hacer el gol fueron bien efectivos Ahora, no podemos hablar de eso de Alexander Domínguez Alexander Domínguez, pues, hoy día no jugó bien Prácticamente no fue un arquero de salva partidos La primera de Sao Paulo en el segundo tiempo no la tapó Y, pues, un arquero con jerarquía sin la etapa esa Eso le está faltando a Alexander Domínguez en este momento Jerarquía al momento de la par Y, pues, prácticamente Alexander Domínguez No, hasta ahora, no se ha vuelto un arquero hasta los partidos Y no sé si lo va a hacer En los partidos que se le viene a Liga de Quito Y, por parte del medio campo, pues, hoy día En el primer tiempo, sí estuvo bien Porque el Edu, en el primer tiempo Tuvo la posición de balón Los espacios ofensivos y defensivos O sea, el medio campo sí estuvo bien Tanto Martínez como Piovi Estuvieron bien hoy día Pues, en el medio campo, me parece que sí estuvo bien Y, por último, Paolo, pues Hoy día no estuvo en su día Estuvo muy impreciso No se asociaba muy bien Colectivamente le está faltando Individualmente también le está faltando Pero, pues, hoy día No es el Paolo Que los hinchas del Edu esperan Prácticamente es un Paolo Que está en débil Con el gol Y también una cosa muy importante Es que Paolo hasta ahora No se ha adaptado a la altura Y eso le está pasando factura Prácticamente Entonces Es un Paolo Que necesita adaptarse Más rápido a la altura Y también a sus compañeros Tanto con Johan Julio Con Renato Ibarra Con González Pues, se necesita adaptarse más rápido Más rápido con sus compañeros Para que así Jueguen muy bien colectivamente Y asociativamente Y también es un Paolo Que prácticamente No, al momento de recibir No remate de una Eso también le está faltando a Paolo Porque debe ser un 9 más Disparador de una De una debe rematar al arco Una vez que la tenga la pelota De una debe rematar Porque si no está jugando bien Asociativamente Y colectivamente Lo que hace un 9 Simplemente Rematar de una Así de simple Y nada más por gente Hasta aquí llegó el video de hoy Recuerda dejar tu like Y si es nuevo te recomiendo Que te suscribas Porque vas a ganar Más videos como este Chao